Hola mis chicas, ¿cómo están? En el video de tratando productos nuevos le compartí esta máscara que está causando sensación en el mundo del maquillaje y es la Lash Paradise de L'Oreal. La he estado tratando desde que hice ese video y vengo a compartir con ustedes mi opinión al respecto. La Lash Paradise viene en este packaging, obviamente está abierto porque ya lo he usado. En el empaque dice que un 91% vio sus pestañas más con un volumen intenso y un 98% vio un efecto de longitud. Muchos también la comparan con la Better Than Sex de Too Faced. Esta es una de mis máscaras favoritas. Así que cuando vi que la estaban comparando esta, la de Lash Paradise con la de Better Than Sex, dije no, tengo que comprarla para ver si es verdad porque aparte esta es una máscara de farmacia mucho más económica que la de Too Faced. Así a primera vista el packaging es muy parecido. Bueno, aquí yo tengo el travel size o el tamaño de viaje de la de Better Than Sex, pero como pueden ver es un rosadito muy bonito, un rosado metálico. La única diferencia es que la Lash Paradise tiene esta partecita aquí dorado. Así es el cepillito o el aplicador. En verdad que me gusta este aplicador. No es ni muy grande, ni muy pequeño. La primera vez que la usé y que la abrí, sentí que la consistencia era un poquito más líquida que la de Too Faced. Ya luego que la he usado en varias ocasiones, siento como que se espesó un poquito más. No sé si son cosas mías, pero la siento un poquito más espesa que la primera vez. Bueno, vamos a hablar si en verdad es la mejor máscara del momento. En verdad yo tenía las expectativas tan y tan altas con esta máscara y creo que aquí aplica muy bien el refrán de que todo lo que brilla no es oro. En este ojo me apliqué esta máscara y en este ojo me apliqué la de Too Faced. Creo que pueden notar la diferencia. Debo decir que no fui bendecida con muchas pestañas y pestañas muy largas, así que siempre busco una máscara de que me dé volumen y que me dé longitud. Y en verdad, como le dije, mi expectativa para esta máscara, la Lash Paradise, estaban muy altas y no puedo decir que me defraudó, pero estaba esperando un poquito más de longitud. En mi opinión, sí, me alargó las pestañas como pueden ver. Me apliqué dos capas y se puede decir que se nota que tengo pestañas, pero de que te da una longitud y un volumen, wow, no, no puedo decir que lo hace. Pienso que para hacer una máscara económica, de farmacia, está muy bien para el uso diario, pero compararla con la de Too Faced, en verdad yo no la compararía. Pueden ver la diferencia en mis ojos. Siento que la de Too Faced me aporta un poco más de de longitud y me da un poco más de volumen. Una de las cosas de que me gustó de la Lash Paradise es que dura muchísimo, dura todo el día, no se corre, no se transfiere y no forma grumos. Le he tratado ya varias veces y me la he aplicado desde, por ejemplo, si voy a la oficina un día, me maquillo a las cuatro y media, cinco de la mañana y cuando llego a la casa está intacta. También es muy fácil de remover. No son como esta máscara que tiene que estar ahí, ahí, estrujándote el ojo para removerla. Me la remuevo con un desmaquillante o con mi aceite de coco y no tengo ningún problema. Y ya para finalizar, pienso que la Lash Paradise es una máscara buena. No voy a decir que es la mejor del mundo ni nada por el estilo, pero sí es una máscara buena, bonita y barata. Es económica y creo que hace su función de que te larga las pestañas así como la anuncian que te la lleva al paraíso. En verdad, al menos a mí, no, no siento que me las llevo al paraíso. Estoy siendo totalmente honesta con ustedes. Bueno, chicas, esta fue mi impresión de la Lash Paradise. Déjame saber aquí debajo un comentario si la has usado, qué opinas, si en verdad te dio una longitud del noventa y tanto por ciento que dicen el empaque o si has probado la Too Faced Better Than Sex, ha hecho la comparación. Qué opinas? Déjame un comentario aquí debajo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videíto. Bye bye.